Y que viven las campesinas, ellas son de las mejores, y que sigan floreciendo como más hermosas flores. Hola, nosotros somos la agrupación Las Primas de la Carranga. Y a continuación vamos a interpretar este tema que se titula Recuerdos del Ayer de Pedro Nelamado y sus hermanos. 3-E Llegó la fiesta que celebra mi pueblo Y ya mi gente está alegre otra vez Mi nuevo amor y el traje es mi canero Voy a cenar los paraños y muy bien Los moradores nos están viniendo En la barranza pronto comenzarán Es la alegría de fin en la semana Que nos invita para ir a mi cruzal Viva la fiesta que celebra mi pueblo Siento en el alma una gran felicidad Viva la noche, viva la lana de luces Es el motivo que me hace recordar Viva la noche, viva la lana de luces Es el motivo que me hace recordar Viva la noche, 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 v Es muy bacano vivir hace Navidad Como en el campo recordando a la fiere Que se gozaban de paz y de armonía Yo me trabamos y también yo quería querer Aquellos años de fiestas que te hacían Dejaron huellas que no se olvidaran Fue la violencia y acabó con la alegría Mar sin embargo volvamos a intentar Cuarto recuerdo que me dejó mis viejos Un tigre bueno para hacerlo sonar Cantemos gloria al divino del cielo Que haga el milagro y volvamos a intentar Cantemos gloria al divino del cielo Que haga el milagro y volvamos a intentar Y con las primas de la cara